Tendríamos ese wedding planner antes y él dijo que no, no puede ser esto, es muy bien complicado y esto, esto, pero yo que tiene razón, vamos a casar en la playa como todo lo demás de la gente y ya. Y cuando estamos hablando con Sol, tiene que hacer eso y vamos a hacer esto, es porque la culpa es de ella, la culpa, pero también el éxito de ella. No sé cómo llegó usted, ella dijo, ella me gusta, ella me gusta, ella dijo, esa mujer tiene una chispa, esa es. Gracias, gracias y gracias por seguir tu corazón porque tú tuviste esas visiones, tú te imaginaste que querías hacer algo tan diferente. El arte no tiene precio, el arte no tiene precio. El arte y un día, o sea, es un lugar tan especial. Gracias, muchas gracias. No, a todos ustedes, gracias. ¡Wow! ¡Qué grupo! No, sinceramente, mire a mí, yo les voy a decir algo muy personal. Yo me imaginaba todo eso y yo estoy viviendo eso en este momento. Exacto. Pero ahora estoy acá, con el equipo de Sol. Gracias, Giovanna. No, seguro que sí. Pero gracias a ustedes me tengo lugar y gracias a todos que me tengo lugar. Estamos, estamos muy felices y muy emocionados para la boda también. Sí. Y yo me siento, y yo me siento feliz, y yo me siento orgullosa, 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 porque yo creo que una mujer tiene un sueño. Y para llegar a ese sueño, estoy acá y me siento orgullosa. Yo tengo un sueño y gracias a ustedes vivo ese sueño. Esto no se trata de venir a hacer fotos, es un sueño y es la conexión. Todos los que estamos aquí simplemente somos guías. Y afortunada soy de haber entendido, este es mi lugar, este es lo que hago, esta es mi pasión. Y lo más maravilloso es lograr ver cuando ese círculo se cierra. Y se cierra únicamente cuando están esas dos personas al centro. Y cuando todos los demás podemos dar un paso atrás y ver la magia de ustedes. Somos simplemente guías, somos conectores. Y les vamos a entregar memorias visuales que van a ayudar a recordar una y otra vez, forever and ever and ever. La magia de este momento y la magia de este lugar.